Porque es nuestra tierra, América abchallada, una sola bandera, multidolor Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Y democracia, de la mentira, independencia los derriba Nacer la materia prima de los negocios de USA y China, sangre indígena y campesina Y que derrobo nuestras semillas con sus derrames de petróleo matan los mares Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta Llegamos, saltando la mano Doscientos años de independencia, quinientos años de oscuridad y dos Las palas, tris y pistolas gobiernan igual libertad Revoluciones de dobles y papeles Los de abajo no tienen que comer Se llevan todos sin permiso El agua, el mar y nuestros hijos Saltando Más alto Que tiembla el piso Somos el sol como el sol El viento, el mar El viento, el mar Somos la tierra Que se levanta Somos el sol El viento, el mar El viento, el mar Somos mi gente Que se levanta Sí, somos el sol Somos el mar Somos la tierra Somos manantial Somos laguna Somos volcán Somos la lluvia Somos la lluvia Somos la lluvia El sueño es Somos la lluvia Represiona Cómo está la gente, bien o no? ¿Cómo está la gente? Somos el sol, el viento, el mar Somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos la gente que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos la gente que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar Yo quiero ver a toda la gente Saltando con el doctor pirápula Somos el sol, el viento, el mar Somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos la gente que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos el sol, el viento, el mar Somos el sol, el viento, el mar